Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Y nuestro querido nacional, Virgenio, nuestro goleador, tras el envío del Mago Amaral, en el segundo palo, y pierna derecha le dio un empujoncito para entrar Manta sobre el arco, donde está la primera hinchada del mundo, 2.200 gargantas lo gritan, aquí en Camino Mangangá, señoras y señores, gana Nacional 1-0, el decano del Fútbol Guacho, tras el envío del Mago Amaral, aparece Vergesio, lo que te faltaba goleador, un gol clásico, para convertirte en lo que sos, en un enorme jugador, defendiendo esta camiseta, grita a lo bolso, para hacer historia, Nacional 1, Peñarol 0, Vergesio, Nacional Lomar. Javier Moreira, el redactor Tricolor, Nacional Lomar. Cuarto tiro de esquina para Nacional, siempre fue Amaral, siempre fue de ese lado, un centro magnífico al segundo palo, la tocó Vergesio, nuestro goleador, para mandar a la red, y marcar el primer gol, a la postre te digo, importantísimo, y yo diré que a esta altura, defendiéndolo a muerte, para nuestra institución. Viviste el gol con pasión Tricolor.